Música Con su permiso diputado presidente A nombre de la diputada María de las Nieves García Fernández y mío propio presento a esta soberanía la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud Diputadas y Diputados En el 2002 la Organización Mundial de la Salud definió a la farmacovigilancia como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales con el objetivo de identificar información, nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes. Derivado de esta definición, el 15 de noviembre de 2004, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana que tiene por objeto establecer los lineamientos sobre los cuales se deben realizar las actividades de farmacovigilancia y define al Centro Nacional de Farmacovigilancia como el organismo dependiente de la Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de farmacovigilancia en el país y que participa en el Programa Internacional de la Materia de la Organización Mundial de la Salud. Los retos que enfrenta nuestro país para impulsar acciones que garanticen la seguridad de los medicamentos que se comercializan en el país son grandes, dado que estos son un insumo de primer orden para la atención de la salud. Es por ello que resulta prioritario contar con un marco legal y normativo eficiente, actualizado, orientado a la obtención de resultados que permitan visualizar los riesgos que pudieran ocasionar los medicamentos, así como la manera de prevenirlos. De igual forma, resulta indispensable que este marco normativo permite el desarrollo y la aplicación de políticas públicas. Con esta premisa, la Secretaría de Salud publicó en 2004 la Norma Oficial Mexicana 220 con el objetivo de sentar las bases para establecer el Centro Nacional de Farmacovigilancia, el cual sería el encargado de recoger y procesar todas las notificaciones de posibles reacciones adversas. El Centro Nacional de Farmacovigilancia ha sido seleccionado como una de sus metodologías principales para la detección de reacciones adversas, la notificación espontánea, que es la vigilancia pasiva, ya que a través del tiempo ha demostrado su utilidad para detectar reacciones adversas nuevas y graves, además de tener como ventaja una amplia cobertura de la población en virtud de su sencillez y bajo costo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, es de vital importancia adecuar el marco legal a las mejores prácticas internacionales. Esto permitirá a la autoridad sanitaria hacer un cambio paulatino y ordenado hacia un enfoque de autorización de insumo para la salud que privilegie la vigilancia posmercado sobre el análisis de evidencia documental periódica, es decir, migrar hacia un esquema basado en un análisis contiguo de riesgo sanitario. Es imperativo para México empezar un proceso de armonización gradual de regularización, de modo tal que permita un fortalecimiento en los procesos de farmacovigilancia para el control sanitario de medicamentos y vacunas y de tecnovigilancia en el caso de los llamados dispositivos médicos. Por estas razones, la presente iniciativa plantea medidas legales en tres principales vertientes. Primero, elevar a rango de ley el programa permanente de farmacovigilancia, así como sus funciones y responsabilidades. Segundo, asegurar que todos los profesionales de la salud conozcan los mecanismos para presentar reportes de reacciones adversas. En este sentido, que se propone hacer obligatorio que todas las instituciones de educación superior en las que se impartan las carreras de medicina y enfermería incluyan a la farmacovigilancia en sus planes de estudio. Y tercero, desarrollar mecanismos para incentivar la participación de la sociedad en general, toda vez que los medicamentos de libre venta pueden ser empleados sin la consulta previa de un especialista y pueden generar reacciones adversas. Para lograr esto, se busca generar conciencia respecto de los riesgos involucrados con los posibles efectos adversos y reacciones secundarias del consumo de medicamentos de libre venta. Para este efecto, la presente iniciativa busca regular la publicidad de insumos para la salud en dos sentidos. Uno, hacer obligatorio que en la publicidad emitida por cualquier medio de comunicación se incluya la información referente a las posibles reacciones adversas causadas por dichos medicamentos. Dos, prohibir que se utilicen spots publicitarios concatenados a efecto de presentar información que pudiera resultar engañosa respecto de insumos para la salud. Diputadas y diputados, esperamos contar con el apoyo en la comisión correspondiente de todos ustedes y también en esta soberanía para la aprobación de la presente iniciativa. Por su atención, muchas gracias a la diputada María de las Nieves. Mi agradecimiento por permitirme y concederme el alto honor de estar en esta tribuna. Hasta aquí mi intervención, diputado presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!